No soy Dani, pero hoy estoy acá para decirles que nos vamos a ir a un lugar de máquinas de gancho, de juegos, de recreativas y vamos a ver quién de nosotros tres, Meli, Dani o yo, saca el mejor premio. Así que, ¡vamos! ¡Here we go! Chicos, ya estamos aquí y como he dicho antes, tenemos que intentar agarrar el máximo número de premios. ¿Cuántos crees que vas a conseguir tú? Espero que muchos. Tengo que decir una cosa y es que, literalmente, Melina nos ha abandonado desde el segundo uno y quiero que lo veáis. ¡Desgraciado! Chicos, os puedo prometer que, literalmente, Melina estaba por ahí, pero no la puedo encontrar. Vamos a buscarla. ¿Nomás vino a buscarnos? No. ¿Nos estamos buscando? No hay nadie, Evelina. Mi hermana se fue y nos dejó. ¡Se fue y nos dejó! ¡Nani! Chicos, tengo que decir una cosa y es que, para conseguir premios, creo que la parte más fácil es esta. Onda, hay un montón de cosas y yo creo que si voy a por uno pequeño, yo creo que puedo seguir. ¿Crees que podés? ¿A cuál vas a ir? No sé si ir a por el bote esponja o a por el piolín. A ver, dale, elegí, tenés que hacer una decisión. El piolín, el piolín, el piolín, el piolín. El piolín, el piolín, el piolín, el piolín, el piolín, el piolín. Mira, lo voy a conseguir, gente, lo voy a conseguir, este es el primero. Este es el primero, yo lo tengo claro. ¿Sí? ¿Crees que lo sacas de una? Sí, 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 sí. Uy, está bien agarrado, ¿eh? ¿O no? Pues no, Dani. Vos creías, pero no. Evelyn ha decidido ir a los tickets, que es la forma más segura. ¿Por qué? Es la forma más segura de ganar, porque los tickets son un premio. Así que, voy a poner una moneda acá. Y tengo que decir una cosa, si logra llegar aquí, voy a conseguir más tickets. Sí. Bueno, ya tengo 10. Ya tenemos, ya va mejor que yo, chicos. 19. Bueno, no está mal. Mira. Esto es mío. Chicos, Melina se quiere sacar la bronca con payasos. ¡Sí! Ahí está, Meli. Eso, ¿eh? Melina es un payaso. ¡Eh, eh! La da un... Es malísima, Evelyn. Es un payaso. Es mal. Dos. Dale, tres. Eh, ha tirado tres. Venga, Meli, te cansa en seis segundos. Rápido. Cuatro. Tres. Venga, Meli. Dos. Meli. Dale, dale, dale. ¡No! 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 Al final. Para, 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 para. A ver cuántos tickets te salieron. Creo que le han salido 10. A ver. Voy. Vamos a ver aquí. Sí, chicos. 10 tickets. Voy ganando. Chicos, voy al... Que es más fácil para mí que es este, pero no sé cuántos tickets voy a sacar. A ver, espero que te vaya bien. Y tampoco sé cuánto voy a hacer porque me pongo en el guiso. ¿Cómo sale? No, pues estaba esperando a otros jugadores. Ahora va a venir. Dale, Dani. ¡Vamos a poder, Dani! ¡Se ha comido pozo! ¡Se me gana el ticket! Le estamos haciendo mufa, ¿eh? O sea... ¡Es horrible! ¡Muuu! No, pero es que él es bueno, pero no está metiendo ni una ahora. La cámara lo intimida. Sí, tal cual. Ahí está, ahora sí. Ahí empezó. Bien, ahí, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, casi! Dale, Dani. ¡No! ¡No! Ahora sí, ahí agarró, ahí agarró. Le agarró la mano. Bueno, ya le dije y lo bufé mal, ¿eh? ¡Dale, Dani! ¡Dani! Ay, está con todo, Dani, ¿eh? A ver si llega a pasar. No, creo que no pasa la próxima ronda. No, se está terminando, se está terminando. Ahí termina la ronda. ¡Eh, sacó igual, eh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bueno, ya le ganaste a Melina. Ya, pero son muy pocos. Decepcionante. Acabo de decirle a Evelyn que tiene dos intentos para intentar agarrar cualquiera de estos peluches. Hay un Goku, hay un... Mira, este está desdentado. Sí, ¿querés que no te por ese? Hay un montón, tú inténtalo. Ok, intentando. Ok, ahí está, dale. No es mentira, no ha salido nada. Me siento espafado. Primer intento de Evelyn. ¿Crees que va a lograr algo? No. Chicos, Melina, esto es a ver quién consigue el mejor premio. Y literalmente... Ahí está bien, ¿no? Supongo. Si me va mal, es culpa de Melina. Va bien, va bien. Ay, no. No joda. No. Y nada es poco. Melina dice que quiere la vaca. Dame la vaca. Me robó un intento, ¿eh? Me robó un intento. Ahí, ¿no? Ahí creo que va a ser difícil la vaca, pero bueno. No me importa, yo intento igual porque la esperanza es lo mucho porque se pierde. Bueno, estás perdiendo dinero, aparte de la esperanza. Bueno, además... No, 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 no. ¿Qué ganaste? ¿La ganaste? ¿La ganaste? ¿Se quedó? El primer intento. No puede ser. ¿Lo ganó? Tomás, porque me da pena. Tengo que decir una cosa. Melina ha conseguido el primer premio. Lo estoy flipando. Lo veo, vacas, chicos. chicos esto es muy fácil si meto en el centro gano un montón de tickets y un montón de premios tengo que ganar a melina o intentarlo así que melina mostrándole su vaca a todo el mundo es que encima el primer intento así hay que meterlo en el blanco es el que más tickets da lo intento vale dale dale es que voy a acercarte un poquito más en mi técnica es imposible no es muy difícil que metió eso en algo bueno si mandó 300 puntos ¿otro? metió otro 300 puntos 800 puntos chicos a ver si pueden mejorarlo tengo 20 tickets bueno a ver 20 tickets está muy bien entró también en el amarillo 25 hiciste el récord para puede que sí porque hiciste el récord si hiciste 250 ya está o sea perdí literalmente me ganaron todos a verlo porque está encendida la luz ¿está bien? sí para para no jodas chicos sacó 250 tickets porque todos me ganan no puede ser ¿para quién ganó él o la vaca? ahora puede ir y comprarse algo él con los puntos capaz no puedo creer ¿vieron eso? eso es ser bárbaro melina va a intentar sacar de nuevo porque ella cree que puede ¿está bien? dígame que puedo intentar lo que tú quieras no busco lo más fácil voy a buscar este bueno busca lo que le gusta eso está bien literalmente pobre mía melina va por eso dale dale agarralo a ver lo agarró bien no puede ser me mato no 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 pego droga mía ya está lo tenemos acá todo el día chicos melina lo va a intentar de nuevo es la única que ha conseguido premios a ver vos tenés un montón de tickets claro pero claro pero por ahora tengo cero premios mucho ticket cero premios dale ahora eso ahora va dale que ahora la agarró hoy está bien está llevando ocho a la vez a ver me toca a mí voy a intentar ir a por el bobe esponja está mostrando el culito es verdad yo voy a intentar el bobe esponja no sé si lo logre pero bueno vamos a intentarlo Evelyn va por el bobe esponja ok estamos más o menos ahí ¿no? supongo a ver que hacen un poco rífer sí 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 ahí va a ver si de verdad va así dale 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 se cae por qué me persigue la desgracia lamentable chicos estos son 100 tickets si llega a sacar los 100 tickets ya está chicos me gana nos gana a todos ahí empieza a venir no puede ser no puede ser no es no es no es si es bueno es bueno el de mil dale a ver si puede sacar unos piolas vamos Dani ahí está dale al ancla ahora dale al ancla ahí está sí 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 lo agarra no puede ser se va a sacar un montón de tickets y yo sigo perdiendo no puede ser no puede ser no sirvo para esto no te deja ver nada eso está haciéndolo re bien no puede ser no puede ser Daniel deja de formar tickets por favor te lo pido que acá yo tengo 19 tickets y nada más chicos esta es una cosa mira la cara indignada te digo que no es nada te voy a intentar ayudar te voy a intentar ayudar vamos a ver dale bien van bien ay casi Dani bien 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 ey pare un montón y ahora 10 tickets no jodas 10 tickets nomás la indignación chicos tengo que decir que ha sido un día bastante bueno yo he conseguido esto melina ha conseguido eso y bueno Evelyn conseguí pasarla muy bien y Evelyn ha conseguido pasarla muy bien pero bueno chicos después de todo esto os digo que yo creo que gané yo pero bueno chicos después de todo esto os digo que hasta aquí vamos a llegar que como siempre si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de este estilo no olvidéis reventar el botón de likes suscribiros a nuestros canales y nos vemos en un próximo vídeo chao